El relleno Doña Juana está en plan de contingencia. La autoridad ambiental le ordenó al operador disponer de una zona de disposición distinta a la que usaba hace muy pocos días. Las lecturas en instrumentos que alertaron sobre la posibilidad de derrumbe y explosión, llevaron al consorcio a acatar la medida. Edixon, ¿cómo está la decisión? ¿Ha afectado esto la recolección? Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Pues mire, precisamente el consorcio confirmó que debido al estado de las vías para los camiones, recolectores, pues efectivamente sí ha afectado la recolección de basuras. El consorcio nos aseguró que ya está trabajando en reparar estas vías precisamente para mejorar la recolección de basuras en toda la capital del país y espera que el jueves que viene se empiecen a notar estos cambios. Son varios los problemas que se dan alrededor del relleno sanitario de Doña Juana. Conductores denuncian el mal estado de las vías dentro del relleno, lo que hace más extenso los recorridos. Aquí en el relleno es delicada y peligrosa, don Diego. Uno está poniendo la vida a uno, la integridad de uno, porque aquí en el relleno ellos no le echan buen material al piso. Eso cuando llueve, eso se da un masacote y todo tenaz. Los carros se resbalan, se estrellan, se voltean. Huecos como este son los que a diario tienen que sufrir los conductores de los camiones y los que estarían deteriorando algunos de estos vehículos. Estamos nosotros en este momento haciendo un mantenimiento interno en esas vías de ingreso y salida y nuestra idea es que de acá al jueves el tema se haya mejorado notoriamente. Son las cinco de la tarde, nos encontramos sobre el relleno sanitario de Doña Juana y a esta hora más de 50 camiones recolectores esperan para hacer la disposición de residuos. Teniendo en cuenta los temas de lluvias y las intensas lluvias que tuvimos durante los últimos casi dos meses, pues el tema para nosotros ha sido un poco complejo. Nosotros estamos en este momento trabajando en adquirir material triturado para mejoramiento de vías. Ante la alerta por riesgo de estabilidad de una de las zonas de disposición de desechos, el CRG respondió. Este sistema nos permite saber con tiempo si hay algún tipo de movimiento en la masa de residuos. Esto quiere decir que frente a un posible deslizamiento nosotros tendríamos la información previa antes de que sucediera. Luego de la decisión de la ANLA de cerrar dos espacios del relleno sanitario de Doña Juana, máquinas empiezan a arrojar arcilla sobre las basuras para tapar donde ya no se podrán arrojar estos desechos. La solicitud de salirnos temporalmente de una zona fue directamente de nosotros como operador de manera preventiva para poder hacer unas actividades que irían a mejorar la operación a futuro en esa zona. Los vecinos de Mochuelo aseguran que cada día aumenta la problemática por malos olores y moscas en sus viviendas.